¿Qué hay que retener del Acuerdo de París sobre el Clima, adoptado, y de la COP21 que se desarrolló en diciembre de 2015? Hemos de decir, ante todo, que se trata de un acuerdo innovador, un acuerdo universal y solidario. Todos sabíamos que la transformación de nuestras economías, de nuestro modelo de desarrollo, era inevitable para garantizar la prosperidad de todos los habitantes del mundo en un contexto en el que el clima es indispensable. Pero es un problema global cuya respuesta será colectiva, pero no sabemos cómo proceder. No tenemos todos los elementos, no tenemos instrucciones que nos expliquen cómo proceder. Es por eso que hemos logrado un compromiso de todos los países. Cada país se compromete en la medida de sus capacidades y colabora en la cooperación internacional sobre un principio de solidaridad con los colectivos que son más vulnerables al cambio climático. Los países desarrollados tienen que avanzar más rápido en la descarbonización y los países en desarrollo deben converger a lo largo del tiempo. Hay elementos muy interesantes en el Acuerdo de París. Hay un horizonte a largo plazo, una visión sobre dónde queremos estar de aquí a algunas décadas, un objetivo, una agenda colectiva para garantizar que nos comprometemos a contener el alza de la temperatura por debajo de los 2 grados y esforzarnos por limitarla a 1,5 grados. Eso significa que hay que desarrollar trayectorias para alcanzar la neutralidad de carbono en la segunda mitad del siglo y hacerlo de forma colectiva con la acción de todos los países y todos los sectores. Tercer elemento, sumamente interesante también, es que es un acuerdo dinámico. Hoy hemos puesto sobre el tapete la contribución de los países sobre cómo hacer los esfuerzos para descarbonizar las economías. Pero hay que garantizar que el balance mundial que hacemos, de hecho, periódicamente, nos permita ir más allá de lo que hemos dicho hoy, porque sabemos perfectamente que lo que hemos dicho hoy no basta para llegar a la neutralidad del carbono que hemos puesto en la agenda colectiva como compromiso de la humanidad. Ello significa que tenemos que hacer un balance cada cinco años y después presentar contribuciones más ambiciosas. No podemos retroceder. Siempre tenemos que ir más allá de lo que ya hemos anunciado. Otro elemento que muestra la capacidad de aprendizaje compartida, el compartir riesgos, es un acuerdo exigente que desarrolla elementos de transparencia y que incrementa la confianza sobre nuestra capacidad colectiva de actuar y también la eficacia de nuestras acciones. Tenemos que pensar que solo si desarrollamos una capacidad colectiva lograremos tener éxito en este objetivo común. El elemento más sorprendente del Acuerdo de París es su dinamismo. Hay una dinámica internacional sin precedentes. Hemos logrado tener 162 contribuciones nacionales en muy poco tiempo, pero sobre todo hemos logrado 143 ratificaciones del Tratado Internacional y a toda velocidad, justo después de su aprobación en diciembre de 2015, lo que permite que la puesta en vigor del acuerdo se haga menos de un año después de su aprobación. Y eso es algo que podría darnos a pensar, que el acuerdo ya se ha hecho, que las acciones ya están implementadas y que no hay nada que hacer. Pues bien, nada de todo eso. El Acuerdo de París nos ofrece una plataforma para la gobernanza mundial de la acción a favor del clima, pero requiere que se la desarrolle. Tenemos un periodo clave ante nosotros para garantizar que están todos los elementos de operacionalización del Acuerdo de París. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar todas las reglas que tienen que finalizarse alrededor de 2018 para garantizar un sistema dinámico y un sistema de recuperación para recuperar terreno en los próximos años. También tenemos que estar seguros de la capacidad de los sistemas financieros globales de desarrollar y mostrar nuestra solidaridad y garantizar el financiamiento de modelos de desarrollo de los países más vulnerables que se han comprometido en pos de un modelo de desarrollo más coherente con nuestra visión del clima. En 2018 comenzaremos a hacer los primeros balances a nivel mundial sobre lo que funciona, lo que no funciona, cómo podemos fortalecer lo que funciona y corregir lo que no funciona. Y lanzaremos un impulso político nuevamente para asegurar la continuidad de la actuación colectiva en torno al clima, lo que nos permitirá responder a la promesa hecha en París. Por el momento se han anunciado muchas acciones, pero estamos lejos de lograr aquello que necesitamos. Entonces esta capacidad de recuperar terreno y acelerar la acción es absolutamente clave. Es cierto que el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado en un periodo muy corto. Hoy ya no es una cuestión norte-sur. Todo depende de una respuesta colectiva con medios diferentes. Hoy ya no es algo que repose en la acción de los estados, como si el resto de los agentes privados no tuviesen nada que hacer. No, 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 todo lo contrario. Hoy sabemos que las estrategias de desarrollo económico son algo que tiene que ser coherente con las estrategias y la actuación a favor del clima y los límites físicos y químicos de nuestros ecosistemas y de nuestro sistema climático. Si no, no habrá desarrollo, no habrá prosperidad y tampoco habrá la capacidad de vivir juntos en un contexto interdependiente y multipolar como el que representa el mundo del siglo XXI. Pero esto también es algo que forma parte de las decisiones de los inversores del mundo financiero. Es algo que ya está presente en la comprensión de que los beneficios, los costes y las expectativas de rentabilidad de todas las inversiones incluyen. Por eso es que el mundo financiero ha decidido estar mucho más enterado en entender mejor cuáles son los riesgos climáticos de las decisiones, de sus decisiones. Y la intensidad del carbono y la consideración del impacto de un clima diferente en la infraestructura física que tiene que dar una rentabilidad es importante a la hora de tomar decisiones y en su sistema de evaluación de riesgos. Esto es algo que está presente en todas partes y que nos lleva en un mundo de responsabilidad compartida a que cada cual a su nivel tome acciones y sea coherente con estas decisiones. Ya no es una cuestión que solo atañe a los gobiernos nacionales sino también a las ciudades, a las empresas, a las asociaciones, a los individuos y los valores de cada uno de nosotros como ciudadanos y como consumidores. También es una cuestión que afecta un poco a todos los sectores de decisión pública y privada. Cuando se habla de acción sobre el clima no es una cuestión de innovación o no es solo una cuestión de la ciencia, de la climatología, sino que es un tema que afecta también a todas las decisiones de energía, transporte, los modelos urbanos, la infraestructura, la agricultura, el uso de los suelos, los sistemas fiscales. Es algo que tiene que factorizarse, que tiene que introducirse en toda decisión colectiva y privada del mundo del siglo XXI. ¡Gracias!